Hola, hola amigos, buen día. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy día vamos a hacer locrito de zapallo. Mi mamá se ha ido a charlar con mi madrina. No llega todavía, así es que hasta ahí voy a estar avanzando. Voy a estar avanzando en preparar los ingredientes. Hoy día vamos a hacer locro de zapallo. Espero que estén bien con la bendición de Dios en su hogar y en su trabajo. Ahí está, nos hemos comprado como 3 kilos de zapallo para hacer el locro. Vamos a comer el locrito. Delicioso. Lo voy a picar ahorita. Lo voy a hacer en cuadritos. Ya tenemos el zapallo ya pelado. Solo nos falta lavarlo y picarlo en cuadraditos. Es rico, es bien rico. Nosotros lo hacemos con leche, con queso. Nos va a salir delicioso. Ya está, ya lo tengo bien picadito los zapallos. Ahora me falta para el adrezo la hierba, no me voy a... Hoy día un super cielo con nube, con nube, con el sol radiante. Por ahí hay un poco de nube negra. Así está nuestro lugar. Así está nuestro lugar. Estoy yendo a traer la cebolla para hacer el adrezo para nuestro locro de zapallo. Este, mayormente nosotros lo hacemos con cebolla china. Pero creo que pueden hacerlo a su gusto, ¿no? Hay algunos que lo pueden hacer con la cebolla de cabeza o también con la cebolla china. Para nosotros nos gusta, particularmente con la cebolla china. El sabor es más rico. Nos sale delicioso. Ahí está. Para eso nomás. Voy a ver, a ver, cómo va el... Este, el coliflor. Voy a traer para Michelle, para echar en la sopa, el apio. Aquí está el apio. Tenemos bastante planta de apio. Aquí está el apio, el coliflor. Uy, ya está. El más chiquito me voy a llevar para Michelle. Este, un saltado con papas fritas. Este coliflor no estuviera nada mal. Delicioso. Y uno chiquito, no sé por dónde vi ayer. Esto nomás. Espera Michelle, chiquitito nomás hay que llevarnos. Aquí está. El arroz se mantiene caliente acá en el lado para que se mantenga calientito nomás. A ver, vamos a ver la papa cómo está. Sí, ya está ya. Ya se cocinó. Acá voy a poner, para hacer shinti para Roosevelt, está mal. Va a tomar su jugo de shinti. Su agua. Su agua. Primero se lo voy a preparar ese preparado porque no le curan ni la pastilla, ni las ampollas. Mi sopa, delicioso. Ya lo voy a sacar ya para hacer el adrezo. Ya está. Ya se está calentando ya el sartén. Primero se dora. Lo voy a dorar todavía. Ya está ya. Voy a echar un poco de aceite. Acá tengo este, mi ajos. Y esta. El olor es increíble, lo que bota el ajo. Delicioso. La cebolla. Ya está ya. Vamos a poner un poco de sal. Vamos a dorarlo también, el sal. Vamos a mover nuestro hinto y nuestra haba también. Ya está. Voy a echar un poco de agua. Listo. Con eso va a hervir y se va a cocinar el locro. Ya está ya. Ya quedó ya. Esto lo voy a lavar un poco. Ahí está para poner el agua. Vamos a echar un poco de agua nomás. Ahí va a hervir ese shinti. ¿Ya estás echando ya, no mami? Sí. Ya estoy echando ya. Ahora va a cocinar rápido. Con queso. Queso y leche. Ahí que hierva. Acá se tarda en cocinar por el agua, ¿no? Por el agua natural que es. Sí, pues no se cocina rápido las cosas. Allá en Lima se cocina rápido por el agua, creo. Ahí es un 5. Ya está ya el shinti. Ya lo hemos colado así. Mira, así quedó su agua. Ahora lo que vamos a echar es miel. Con miel se toma. Como ya nada la ha curado, lo estamos tratando de curar con remedios caseros. Ya se ha puesto ampolla, todo igual sigue mal. Está con la tos, la garganta que no le deja ni hablar ya. Está ajónico. Con esto ya se va a curar ya. Esperemos. Es buenazo. Recomendable hacer esto cuando tienen bastante tos, que no pueden botar la flema. Te ayuda a espectorar. A ver, vamos a ver cómo va nuestro locro. Aquí está. Ya va, ya va. Ya se está aplastando hacia allá. Miren, ya se está haciendo puré. Falta poco. Ya está allá el locro. Ya se hizo puré, puré. Miren, ya está. Ahí lo que voy a hacer es echar un tarro de leche. Miren, así nos quedó. Cambió de color. Se puso un poquito más blanquito por la leche. Más blanquecino. Ahí vamos a echar la papa. El queso va a ir encima nomás ya, porque si no se va a hacer chicle. Ya está. Ya está ya la papa. Lo voy a echar ya. Voy a mezclar. Ya estamos ya. Ya tenemos ya el queso picadito a servir. Ya. ¿Ya serviste ya? Sí. Mmm. Le falta su quesito, pues ponle su quesito. Lo hubiéramos echado ahí nomás, fe. Ahí está. Su adorno. Su adorno. Su queso. Sí, su alaje. Ahí está rico nomás, sin carne nomás, puro con queso nomás y leche nomás. Sí, pues está rico. Así es más mejor, pues carne y carne no vale. Mucho, mucho carne y no. Para los vegetarianos una nueva receta, solo con quesito, nada de carne. Ajá. Así es que amigos, un potaje más que lo hemos hecho a nuestro estilo, como lo hace mi mamita. Les hemos dicho cómo se puede hacer. También todos tienen su manera de hacer, ¿no? Y nosotros también tenemos, este, nuestra manera de hacer es así. Espero que les haya gustado. Espero que lo haguen. Es rico el locrito de zapallo, muy delicioso. Así es que lo pueden hacer. Sí, pues sale bien suave. Está rico. Para los vivos, o sea, para los niños al menos es mejor. Para los vivos. Para los niños. Sí, sí. Porque está suave, pues. Muchas gracias, muy agradecido. Chao. Hasta otro video ya, amigos. Espero que les haya gustado. Gracias por suscribirse, por seguirle a mi mamita, por comentar. Muchas gracias. Será todo otro video. Chao.